Cinco meses antes de que saltase la alerta médica a nivel nacional, el equipo de oftalmología del Hospital Miguel Servet de Zaragoza comienza a notar complicaciones poco habituales en pacientes que se habían sometido a una operación de retina y que podrían estar relacionadas con el uso de un determinado producto quirúrgico. Estuvimos dos o tres casos en los que la reacción era quizá diferente a la normal y eso nos hizo ver qué tenían en común y a la sospecha inicial que podría estar relacionada con el uso concreto de esta sustancia. Hicimos el aviso sanitario que se hace cuando vemos que el índice de complicaciones con el uso de un determinado producto excede la frecuencia normal de complicaciones que tiene una determinada cirugía. Y cesamos la utilización de esta marca y pasamos a utilizar otra y desde entonces probablemente no ha habido más problemas. Desde entonces están haciendo un seguimiento de los pacientes. Nosotros estamos en continuo contacto con los pacientes, tanto los que tuvieron la complicación como también estamos controlando también la evolución del resto de pacientes en los que se utilizó esta sustancia. Este producto se usa de forma habitual en las operaciones de retina desde hace 30 años y hasta el momento no había ocasionado complicaciones. No hay que alarmar porque realmente han sido muy pocos casos y se usan en unos determinados casos muy concretos y además en la mayoría de nuestros pacientes que se operan de frecuencia de retina pues realmente no ha habido ninguna complicación especial. Aparte de la que tiene la propia cirugía que ya es una cirugía complicada de por sí. La Agencia Española del Medicamento ha retirado el producto sospechoso en junio. En estos momentos están llevando a cabo análisis para determinar si es el causante directo de la pérdida de visión de cerca de una treintena de pacientes en toda España.